Hoy regresamos con este público y vamos a empezar en lo que es el set musical de este programa y vamos a mandar un cordial saludo para Cecilia, Andrés Peros, Gerardo de la Providencia, siempre sonorámico y nada más para Andy, Quique, Irra, Irene, Sammy y Ejetas, siempre con la música de Barrios en México y la banda de Ciudad Lago Feliz cumpleaños señor César y Donovan de parte de tus papás que le mandamos hoy sinceramente un cordial saludo y vamos a darle la bienvenida a la niña Valeria Butrón, un cordial saludo para la niña Valeria Butrón que se vino solita a buscar pollo un cordial saludo para ella a tus 12 años buscando novio un saludo para la señora Verónica Guayabo, Lalo, Verónica Guayabo, Lalo en Monas Estéreo le mandamos un cordial saludo a él, para Johnny Bravo y nada menos que para las guerrillas que hoy nos acompañan en ese baile y vamos a saludar a la banda Púrpura, a la gente del Callejón de la Luz de la Colonia Pencil y vamos a darle la bienvenida al fabuloso Pille, todos los noches latinos, un cordial saludo para ellos para darle la bienvenida, pues nada menos que para la familia 83, toda la vida es sobrámico, siempre es sobrámico y nada más para Lluvia de Estrellas, para Flaquito de Oro y los Nati Kings para el señor Alfredo, salsa de amistad y para el señor Miguel de los sobreros latinos un cordial saludo para Betty de la sobrera latina y bueno pues vamos a abrir el programa, y que te parece si nos vamos a bailar con algo que estamos trabajando en México y esto nos dice y se llama, el fabuloso Yoyo de Teresa y va dedicado especialmente a los chukis de la Guerrero vamos a iniciar, y esta es la nueva versión de Yoyo de Teresa para el nena tirón, me mil sueños de la lagón, siempre es sobrámico de corazón ¡Vámonos, fíjigo! ¡Vámonos, fíjate! ¡Vámonos, fíjate! Cuidado con Pugite 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 Cuidado con Pugite